¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos. Hoy se van a preguntar por qué estoy aquí. ¿Qué onda? Pues tengo que pedir permiso antes porque quiero grabar ahora en una locación diferente a mi casa y aparte pagarle algo que le debo a mi abuelita. Entonces, vamos a ver si me da chance. ¿Hola? ¡Awe! ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, hijo. Es bueno. Este... ¡Awe! ¿Quieres un café? ¿No sé si me lo traes, hijo? Bueno, es un café frío. No sé si lo quiera. ¿Ah, es frío? Sí. No, hijo. Si ya queda calientito. Bueno, le llevo uno calientito, pero no sé si me deje grabar un video ahí en su casa, wey. Voy a hacer una receta, wey. Así nada más de rápido. Ah, sí, hijo. ¡Ey! Sí, sale. Entonces ahorita yo... ¿De qué quiere su café, wey? De moca. ¿De moca, en Deloxo? Ajá. Sale, pues, wey. Entonces ahorita lo llego. ¡Ale, chale! Pues bueno, amigos. Ya se hizo. Entonces, vamos para allá. Y bien, amigos. Como pueden ver, ya estamos aquí en casa de mi abue. Ella no quiso, como ya vieron ahorita que la marcamos, no quiso un frappé. Quiso un café calientito. Entonces, ya se lo trajimos para que nos deje aquí echar un drink. Y estamos listos para hacer tres tipos de frappés. En menos de un minuto, dos por mucho. A lo mejor nos tardamos un poquito más, pero pues ahí les va. Ahora, vamos a ocupar una base. Nuestra base va conformada por una taza de leche, tres cuartos de taza de café. Vamos a ocupar también tres cucharadas de azúcar. Y para finalizar, vamos a ocupar también nuestra crema batida. Esto solamente es para poner al final y decorar. Ahora, ¿de qué van a ser estos sabores? Se preguntarán. Primero que nada, tenemos las Oreo. Después, caramelo. Y por último, vamos a hacer uno de mocha, que va a llevar también un poquito de este, que es nuestro Hershey's. Y vamos a ocupar también unos vasos. Yo, por ejemplo, conseguí estos que tienen una tapita. Son para frappés, se vean más bonitos. Y también vamos a ocupar, en vez de unos popotes, pueden ocupar este tipo de galletitas, que son unos barquillos de chocolate, de mocha, de café hay. Y esto lo podemos usar también como una especie de decoración e incluso como un popote, como les digo. También vamos a ocupar, por último, un poquito de chispas de chocolate. Entonces, vamos para allá. Y bien amigos, ahora sí les va bien la receta y como tiene que ser. Vamos a ocupar una taza de hielos. La ponemos, esa de esta manera. Tenemos nuestro cafecito. A mí me gusta el café cargado. Esto también depende si a ti te gusta o no este que esté cargado. Yo, por ejemplo, voy a usar este. Dos cucharadas soperas para que quede bueno. Ya que tenemos nuestro cafecito así, lo que toca hacer es vaciarlo. Ahora pondremos una taza de leche. Y con la leche, puede ser de almendras, de arroz, de vaca, de burra, si ustedes quieren, no hay problema. Ahora, aquí ya va a cambiar un poquito la cosa. Vamos a hacer lo primero de caramelo. Para el caramelo, van a decir, ¿cuánto vamos a usar de caramelo? Depende de qué tanto les guste. Digamos que la receta estándar podría ser tres cucharaditas de caramelo. Pero como a mí me gusta un poquitito más con sabor a caramelo, le voy a poner cuatro. Ya con estas son cuatro. Ustedes pueden jugarle dos, tres, cuatro, cinco, hasta diez si ustedes quieren, si les gusta mucho. Y bien, ahora también, el azúcar depende de ustedes qué tanto les guste el dulce o no tan dulce. Yo, por ejemplo, pues digamos, esta es la receta estándar. Le vamos a poner tres de estas cucharadas. Ya tenemos listo todo esto. Esta es nuestra base. Pero solo voy a cambiar esto. Ahorita les voy a enseñar qué va a hacer con las de Oreo y con el de Mocha. Entonces ahora, nada más. Y como pueden ver, chequen. O sea, con esto lo que hicimos nos va a quedar bien para unas dos o tres porciones más o menos. Ahora solamente falta llenarlo. Y pueden ver, chequen. Esto es un vasito. Acá tenemos el sobrante. Y lo que vamos a hacer es ahora poner nuestra tapita. Y hacerlo de crema batida. Y por último, ponerle esto. Y chequen, aquí ya tenemos esto. Es una belleza. Y repetimos los pasos. Como pueden ver, vamos a hacer nuestra base. Vamos a poner el hielo. Vamos a poner tres cuartos de taza de café. Una taza de leche. Ponemos una taza de leche. Ponemos ahora sí, lo diferente. Vamos a poner dos cucharadas de estas que son chispas de chocolate. Dos. Y ahora vamos a ocupar también las Oreo. Igual aquí depende mucho de la persona. Bueno, si te gusta mucho la Oreo, ponle más de tres. Pero la receta original va a llevar nada más las tres. Una, dos, tres. Y por último vamos a ocupar, ya saben, tres de azúcar. Una, dos, tres. Y ya tendríamos casi lista esta receta de este frappé. Y nada más faltaría moler. Y estaría casi listo. Y por último ya solo nos faltaría servir. Ahora, por último, ya saben, un poquito de crema vacida. Y vamos a tomar una de las galletas. Y posiblemente para decorar una galleta aquí. Y podemos poner otra aquí. Y ya quedaría nuestro frappé. Y volvemos de nuevo. Una taza de hielos. Tres cuartos de taza de café. Si no les gusta muy cargado. Y si les gusta cargado, una taza completa. Una taza de leche. Vamos a ocupar, ya saben, tres de azúcar. Una, dos, tres. Y para esta que es el de moca. Lo que vamos a ocupar es jarabe de chocolate. ¿Cuánto de esto? Dos cucharadas. Una. Dos. Sería todo. Tapamos nuestra licuadora. Y ahora sí, vamos a darle. Y quedaría listo, amigos. Como pueden ver, es una belleza. Y chequense esto. Ahí está. Por último otra vez. Un poquito de crema batida. Y aquí para decorar. Un poquito de jarabe. Uy, ay, ay, ay. Chécate eso. Y por último. Unos palitos. Unos palitos. Ahora, si quieren montarlo también de manera diferente. Podemos poner en el vaso un poquito. De nuestro jarabe. Al final. Rellenamos de nuevo. Ponemos un poquito de crema batida. Un poquito de jarabe. Ponemos la tapa. Un cupote normal. O bien uno de estos. Y quedaría listo. Esto puede ser un detalle muy bonito. Y así también lo pueden hacer con el de caramelo. Poner el caramelo aquí. Y quedaría listo también con el de oreo. Lo pueden poner aquí. Un poquito de este jarabe. Poner después ya un poquito de oreo. Y ahora sí. Vamos a ver cómo quedaron. Todos juntos. Y haz la prueba. Y bien amigos. Como pudieron ver. Esto es muy fácil de hacer. Muy, muy. Pero muy, muy fácil. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a probarlo. Les voy a decir cuál es mi favorito. Y vamos a ver. Ahora sí que pasa. Empecemos con el de caramelo. Como les dije. Esto puede servir. Como un popote. Ay no. Está muy, muy rico. No, creo que va a estar un poquito reñido. Porque yo soy muy amante del café. Entonces vamos a ver cuál me gusta. Seguimos con el de oreo. Ay. Ah. Ufa. Uf. No inventen. Si le hacen esto a sus novios, a sus novias, a sus papás, a sus hermanos, lo que sea. Los niños. Les va a encantar. En serio. No va a haber edad que no le encanten estos. Digamos postres, bebidas. Porque están muy buenos. Ahora. Vamos con el último. El de moca. Ufa. Ay Dios. De verdad. Ay. No inventé. Si están buenos. Los tres. Están súper buenos. Están súper fáciles. Ustedes los vieron. Tenemos que hacer nada más una base rápido. Ponemos los ingredientes principales. Por ejemplo aquí el caramelo. Aquí Oreo. Y aquí un poquito de jarabe y chocolate. Y quedan perfectos. Para mí. A mi gusto me quedo con estos dos. El de Oreo. No soy tan fan de las galletas Oreo. Pero está muy bueno. Muy muy bueno. Si te gustan mucho las galletas Oreo. Este está perfecto para ti. Pero si no eres tan fan como de una galleta. Y te gusta más el sabor a café. Este tiene sabor a caramelo. Sí. Pero no pierde tanto el sabor a café. Y este pues es mocha. Es. Realidad pura. Yo me quedo con estos dos. Sin problema. Y bien amigos. Esto fue todo por el video de hoy. Ya saben. Si les gustó este video. Denle like. Suscríbanse. Activen la campanita. Prueben estos tres. Si lo llegan a hacer. Comenten allá. Como les quedó. Porque yo voy a estar muy feliz. De saber. Cuál es su favorito. Cuál fue el que les gustó. A sus hijos. A sus parejas. A sus abuelitos. A quien sea. Por ejemplo. A mi abuelita. Ya le llevé uno. Y creo que le gustó más el de caramelo. Al parecer. Entonces. Pues ya saben. Yo soy Carlos Lobera. Esta fue una receta express. Un abrazo. Pura vida. Bye. ¡Los hombres 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 hombres. Gracias por ver el video.